¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, vamos a estar viendo la review de este pedal que es el Amp Academy de NUX. Básicamente es un emulador de amplificador, la verdad creo que es uno de los más económicos que hay en el mercado. Son hechos en China, son NUX y pues bueno, vamos a estar checando lo que es la calidad de este pedal. Antes de empezar este video, obviamente no olviden suscribirse a mi Instagram, a todas mis redes sociales, a TikTok y a todas las redes porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Ahora sí, vamos con este video. Listo, para checar qué es esto, esto simplemente reemplaza un amplificador. O sea, la idea de usar esto no es para usarlo encima de un amplificador, sino no, todo lo contrario. Conectamos nuestra guitarra, pedales y tenemos al NUX que va a funcionar como amplificador. Y listo, directamente a consola. Eso es lo ideal de este pedal. Aquí vamos a hacer una breve unboxing. Simplemente quitamos la tapita, tenemos lo que es el pedal y acá atrás tenemos el manual. Realmente una caja muy robusta, muy bien presentable. Ahora vamos a estar checando cosas del pedal. Realmente es un pedal que en mi opinión para su precio está muy bien. Tiene su entrada normal, donde entra la guitarra o los pedales. Tiene una salida TRS, esto es un amplificador, o sea, es en mono. Tiene una salida y tiene una parte aquí que me pareció curiosa que se llama Insert y básicamente esto es como un MIDI. Es un MIDI interesante que nos va a ayudar a controlar muchas cosas del pedal. O sea, el pedal es MIDI. Eso es un punto positivo. Otra cosa que vi es que también tiene salida XLR, salida balanceada. Esto también es algo muy importante. De hecho, el único pedal que yo he visto que tiene salida balanceada y es estéreo es el Simplifier. Sin embargo, el NUX nos trae una salida balanceada ya que es mono. Y tiene entrada y salida de auxiliar y para audífonos. ¿Qué sería el auxiliar? Ustedes pueden conectar su celular aquí y por los audífonos estarían escuchando lo que pusieron en el celular. Digamos, si en el celular pusieron alguna pista o algo, pues ahí se va a escuchar y va a ser algo muy chévere también para ensayar. Si ustedes son de los que viven en un apartamento donde no pueden hacer tanto ruido, pues bueno, el NUX les puede servir. Atrás también tiene lo que es la entrada USB. Podemos conectarla al computador porque tiene su propio editor. Eso es algo que me pareció genial. Y también tiene esta parte que está aquí donde podemos apagar el IR. También es algo importantísimo por si queremos, digamos en este caso, si lo queremos conectar a un amplificador, a la cabina de un amplificador, podemos apagar el IR y ya está. Entonces, esa parte me gustó. Tiene lo básico que la gran mayoría de pedales tiene, que en este caso, pues bajos, medios, brillos y en este caso también tiene presencia. Ahora, en la parte de arriba tenemos ganancia, master, boost y tiene un noise reductor, un noise suppressor para las distorsiones. Algo que me gustó mucho de este pedazo es que aquí tenemos los dos canales, canal A y canal B. Canal A es el canal limpio, canal B es el canal con distorsión o con overdrive. Y este es el de las escenas, trae tres escenas. Esto es algo que me parece muy chévere que ya lo vamos a estar checando. Listo amigos, ahora lo que vamos a hacer es conectar el NUX a la computadora. Básicamente tenemos entrada, que aquí es donde va mi guitarra, aquí va la salida, aquí está el cable USB y ya estamos en el programa. Así que no se preocupen, ya van a entender todo este tema. El programa se descarga en la página de NUX, abajo en la descripción les voy a dejar la página de NUX. Se descarga, es muy sencillo. Y bueno, ahora sí vamos a estar checando desde el programa cómo suena este pedal. Listo amigos, aquí entramos lo que es al programa. Se descarga muy sencillo en la página de NUX, abajo en la descripción. Les voy a dejar lo que es el link para que vayan y lo descarguen. Obviamente si tienen Mac o si tienen Windows, pues ahí bueno, depende lo que tengan, le dan click. Sin embargo, esta es la interfaz, es muy sencillo. Arriba vemos lo que es el preamp, aquí tenemos, aquí dice CHA de channel A, o sea canal A y canal B. El canal A sí o sí tiene los limpios, el canal B, las distorsiones. Aquí tiene las escenas, escena 1, 2 y 3, o sea cada canal, digamos este Twin, puede tener una escena, segunda escena, tercera escena. Este canal no más, o este amplificador. Si yo quiero emular, bueno, emula 6 limpios y 6 con distorsión. Entonces si yo quiero ir a este Twin Reverb, que es como una emulación de un Fender, tengo tres escenas, una escena, dos escenas, tres escenas, o sea donde en la primera escena puede ser el pedal 100% limpio, en la segunda escena le puedo poner un overdrive y en la tercera le puedo poner, o el mismo overdrive pero con más power, o una reverb, o más volumen, una EQ, bueno, lo que sea. Y lo mismo con las distorsiones. Estamos hablando que emula 12 amplificadores. Es algo interesante porque emula bastante. Aquí tenemos lo que es la ecualización de cada uno. Entonces apagamos, prendemos, digamos donde dice Effects, le damos clic ahí, aquí, y aquí nos va a botar los efectos que tiene. Rose Comp, K Comp, son compresores, Katana, RC Boost, AC Boost, son como unos tipos de booster. T-Screen, Morning, Red y Crunch son unos tipos de overdrive. Y aquí están sus ecualizaciones, básicamente. Donde dice Amp, bueno, pues aquí ya son los Amps que están aquí. IR, importantísimo. Ya viene con unos IRs de la marca Chopped Ones. Son IRs, están interesantes. Sin embargo, ustedes le quieren ponerlo y si ustedes se puede. Es muy sencillo, simplemente van aquí, que es donde dice IR. Seleccionan, digamos, en este caso yo ya puse uno, pero seleccionan el 14. Dice que no hay nada. Entonces obviamente se van aquí y van a donde está una carpeta, donde estén el IR que estén usando. Entonces si vamos, en este caso, pues aquí está el Sense Seleccion, que es el mío. Entonces simplemente lo abrimos, abrimos y automáticamente en el 14 ya está el IR. Listo, súper sencillo. Aquí nos dice como la onda del IR y todo el tema. Sí, aquí está básicamente todo esto. Acá hay lo que hay una ecualización para USB. Y acá también hay como una ecualización, una EQ global. Un tema de volumen, si queremos más volumen. Tenemos low cut, corta bajos y corta brillos. Obviamente los bajos están hasta los 20 Hz y luego hasta los 20.000 Hz, lo más brillante, que es como las frecuencias. Aquí tenemos un switch, que es como ese switch que le da un poquito más de brillo, es más de presencia. Tenemos nuestros botones de ecualización. Y aquí esta parte que es arriba, que es la configuración, es una parte muy, muy interesante. Porque toda esta es la parte MIDI, la gran mayoría es la parte MIDI. Todo tiene que ver con lo MIDI. Entonces, como lo queremos usar la parte del MIDI. Entonces uno le pone acá el editor y acá nos va a decir que la red, este es el código. Y bueno, para los que saben usar MIDI, todo esto les va a funcionar. Porque lo podemos configurar y lo podemos ecualizar con el MIDI. ¿Listo? Aquí está la configuración de qué versión es, todo el tema. Y bueno, aquí hay, esta parte es importante en este sentido. Aquí tenemos como un tipo de batería que nos va a ayudar a ensayar. Es como un drum. Entonces aquí podemos agarrar si queremos un metal o algo, ya vamos a estar probando eso. Y listo, vamos a estar checando entonces cómo suena. Y esto suena así, en este caso estoy usando mi guitarra LSL, un astático y un tipo Strat. Y así suena este pedal. Obviamente recuerden que uno lo puede configurar, lo puede modificar si está muy brillante. ¿Listo? ¡Gracias! 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 Está interesante. Si yo quiero usar este mismo ampli, pero le quiero cambiar de IR, se lo puedo cambiar. Otro. 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 Si se dan cuenta, todos son los diferentes. Vamos a ponerle el mío. Ahí estamos. ¿Sí? Aquí ustedes pueden probar obviamente el ampli que quieran. Este tipo Twin Reverb. Acá hay un Mr. C. Básicamente este es un Dr. C. Está muy seco. Vamos a poner un poquito de Reverb. ¿Qué Reverb hay? Entonces en este caso hay una Room, una Hall, una Plate Spring y una Dump. Y obviamente podemos... Y obviamente podemos... Están oscuras, lo creo. ¿Lo creemos? Y bien, obviamente ustedes empiezan a ecualizar como quieran. Podemos meterle un Overdrive. Por último vamos a meterle un Tipo Morning. chen va. 5. Un zumal. Dump. Toc. 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 dos. aquí tenemos todo lo que puede hacer este pedal está genial esto vamos a ir al canal de distorsión aquí voy a poner mi humbucker y vamos a estar probando el primero vamos a ver con el Brit ¡Gluch! 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 Bueno, aquí están las distorsiones Están interesantes Algo interesante también de esto es donde dice Pro-Escene O sea, la escena 1, escena 2 y escena 3 La escena 1 Igual, esto ya está por default Sin embargo, ustedes lo pueden modificar Pero la escena 1 dice que está prendido un noise suppressor Vamos a quitarlo ¿Cierto? En la escena 2 me dice que prendieron el overdrive ¿Sí? En la escena 1 Ok Hay un overdrive Vamos a intentar de pronto, a ver Obviamente hay más diferencia en los medios Y en la escena 3 Tiene todo River y todo Si se dan cuenta que ustedes pueden guardar las escenas que ustedes quieran Si en este caso quieren una distor No sé Luego acá quieren un poco más de volumen Pues se van aquí Le agregan un poco más de volumen Y prenden la EQ Y que en la EQ Se resalte más el volumen Vamos a guardarlo por si acaso Entonces listo Le subió el volumen Y aquí en el 3 queremos que todo básicamente estalle más Entonces le subimos más a la EQ Le subimos a esta River para que de pronto se escuche con más espacio ¿Cierto? Vamos a ver Un ejemplo Guardamos Y sonaría La 1 así La 2 La 3 Si se dan cuenta Es algo muy interesante Está muy chévere Y por último vamos a lo que es el drum Entonces en este caso el drum Tiene una batería Donde podemos ensayar ¿Cierto? Y listo amigos Básicamente esta fue la review De este pedal ¿Qué tal les pareció? 1 sobre 10 Comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció? Si quieren saber mi opinión Síganme en los comentarios Síganme en todas las redes Y vamos a estar hablando obviamente más sobre este pedal No siendo más Dios los bendiga Y no olviden suscribirse a este canal Comenten emoji de guitarra Y nos vemos en un próximo video Comenten aquí abajo ¿Qué más pedales quieren que les traiga? Dios los bendiga Y que estén muy bien Chao ¿Qué más pena? Síganme en todas las redes YouTube Hola, la verdad ya está Gracias.